Puedo morir como nací Saberlo, puro, sencillo y optimista De pie sobre la tierra como un árbol En las filas del Partido Comunista En las filas del Partido Comunista Abrí sobre el altar de mi ventana Y me sentí un diestro paisajista Oh qué bello es pintar para la vida Pintar para el Partido Comunista Pintar para el Partido Comunista Aquel que amasa sangre entre las nubes El criminal es hádico el guerrista Será aplastado en el mañana limpio Por el limpio Partido Comunista Por el limpio Partido Comunista Yo quiero que mi sangre fluya fácil Siempre ya a la primera vista Yo no puedo equivocarme compañeros Mi amor es del Partido Comunista Mi amor es del Partido Comunista Puedo morir como nací Saberlo, puro, sencillo y optimista Empiezo de la tierra como un árbol En las filas del Partido Comunista En las filas del Partido Comunista Pintar para el partido Pintar para el Partido Comunista Pintar para el partido Comunista Pintar para el partido Comunista ¡Mr. Best! Está su imagen en cada unidad Con sus soldados marchan contentos Con la yardilla con gran lealtad Con sus soldados marchan contentos Con la yardilla con gran lealtad General Augusto Pinochet Usted es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia del cine Como lo ha sido Don Bernardo Gini Se le recuerda con gran cariño Le agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de Don Chileno Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de Don Chileno Mi general Augusto Pinochet Usted es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia del cine Como lo ha sido Don Bernardo Gini Que le recuerda con gran cariño Le agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de Don Chileno Un gran orgullo de Don Chileno Y va por siempre Mi general, mi general Augusto Pinochet